Y para que se caminan por ella, se vienen buscando a los de caer y con emoción, va llorando con los campanderos, cantando la esconda al niño de Dios. Esta noche que Dios ha nacido, la gloria del cielo brilla mucho más, y en la tierra se abre un camino, para todos los hombres que anhela la paz y con emoción, cantando la boca, cantando el corazón, y con emoción.